Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo se crece y lanza recadito a Rayados previo a la vuelta. El guardameta y capitán santista Carlos Acevedo brindó conferencia de prensa a la llegada de los guerreros al hotel de concentración en Monterrey. En la misma compartió la actualidad del plantel santista y su ilusión de salir avante en la eliminatoria contra Rayados. Estamos conscientes del partido de mañana, no tenemos otra más que ganar. Vamos con esa ilusión y con la esperanza de poder hacer un gran partido, de competirle a un gran rival como lo es Monterrey. Del poderoso rival al que enfrentan, comentó. Considero que Rayados es un gran rival, hay que mostrarles un respeto deportivo, y eso lo haremos compitiéndoles al tú por tú. Esa es la intención por parte de Santos, venimos a Monterrey a hacer un gran partido. Sin duda será un gran encuentro para las dos aficiones. Cerrar la eliminatoria en el BBVA será una dura prueba, sin embargo, somos jugadores profesionales y es parte de nuestro trabajo aguantar la presión de la afición rival. Hoy nos toca de visita, el fútbol no deja de ser una fiesta para todos en general y como deportistas es un espectáculo. Para nosotros es muy motivante jugar en un estadio así, estamos enfocados en hacer un buen partido con un gran espectáculo para todos. Santos derrotó a Rayados en él, gigante de acero. En fase regular, opina Acevedo que eso quedó atrás y esta es otra historia. Por otro lado, Alan Cervantes advierte a Rayados que Santos saldrá a atacar en el BBVA. Alan Cervantes asegura que Santos Laguna tratará de hacer lo mejor posible para tratar de avanzar a la siguiente ronda, pues siente que tienen muchas posibilidades como lo demostraron en la fase regular cuando sacaron una victoria impensable del estadio de Rayados. A pesar de que no se llevan ventaja al partido de vuelta, el mediocampista Tapatío considera que el resultado es bueno para Santos porque se enfoca en ganar por cualquier diferencia, así que sobre eso es que trabajan. Es un resultado importante. Mantuvimos el cero atrás y nos quedamos con eso. Buscamos en todo momento obtener el triunfo. Sabíamos que sería un partido muy difícil contra el primer lugar de la tabla. Monterrey es un equipo muy completo que también hizo lo suyo. Ahora haremos lo mejor posible en la vuelta para pasar a la siguiente ronda, señaló. Luego de superar los mil minutos de juego en el torneo clausura 2023 justo en la ida de cuartos de final ante el conjunto regiomontano, Cervantes observa lo importante que es para su equipo mantener esa idea de juego que les ha dado resultados a favor. Vamos a encararlos de la misma manera en que lo hemos hecho, con base en la intensidad, recuperar el balón, atacar y ser verticales. En el partido del torneo regular le hicimos mucho daño, entonces vamos a tratar de hacerlo de la misma manera, afirmó. Por último, Jordan Carrillo confirma que se queda en el Sporting de Gijón. El futbolista mexicano Jordan Carrillo confirma que se queda en el Sporting de Gijón para la temporada 2023 a 2024. Luego de una serie de especulaciones, el mediocampista extenderá su estancia en la segunda división de España. A través de una entrevista, Jordan Carrillo Rodríguez ha confirmado que seguirá militando con el Gijón en la Liga Smart Bank, más allá que su préstamo está por terminar, pero parece que existirá una extensión del mismo. Me han dicho que me quedo. Es una oportunidad muy bonita. Este año aprendí. El próximo quiero ir con todo, subir con el Sporting a primera. Y luego, si se da, irme a un equipo top. Pero mi prioridad es subir, indicó Carrillo en entrevista para La Nueva España. De esta forma, Jordan Carrillo confirma que se queda en el Sporting de Gijón. Luego de su primera temporada, tendrá una nueva oportunidad para mostrarse dentro del fútbol ibérico y en el viejo continente. Carrillo pertenece a Santos Laguna, equipo de grupo Orleji que también es dueño del Gijón. Con los laguneros tiene contrato hasta junio del 2025. Sin embargo, han decidido cederlo dos años para que pueda desenvolverse en Europa.